Bienvenidos a mi canal de La Razón a la Fe. Seguimos con la serie de falsos fósiles eslabones perdidos que empezamos en un vídeo anterior con el hombre de Neandertal y hoy nos toca hablar de otro famosísimo eslabón perdido porque los paleontropólogos no paran de buscar eslabones perdidos pues es una forma de jugar como los niños juegan con otras cosas ellos como decía Chesterton les dejas unos huesos y son peligrosísimos como un perro con su hueso decía el genial Chesterton. Hoy toca la historia del Pitecántropus erectus más conocido por hombre de Java. Les enseño aquí una de las muchas reproducciones que se hicieron en los libros de texto de un supuesto eslabón perdido entre el hombre y el mono, o entre el mono y el hombre para ser más exactos. Todo empieza con un tocayo mío que es Eugenio Dubois que se embarca en una expedición a Java con el prejuicio de que tiene que existir lógicamente labones perdidos porque es de cajón que el hombre desciende del mono entonces tienen que buscar esos intermediarios entre el mono y el hombre entonces él va el hombre con toda su ilusión hacia allí Java y encuentra, como no podía ser de otra forma pues un trozo de cráneo, tres muelas y a 20 metros de distancia un fémur que es el protagonista de esta historia el fémur porque con un trozo de cráneo y tres muelas no era capaz nadie ni el mejor paleontropólogo del mundo hacer caminar al alpitecámputus erectus es decir, que fuera erectus por lo tanto este fémur era imprescindible 20 metros más allá de donde estaba el cráneo y las muelas bueno pues él por supuesto enseguida se hicieron pues representaciones físicas artísticas que salieron en en los libros de texto como no podía ser de otra forma porque el evolucionismo se lleva enseñando en los libros en las escuelas y universidades pues de 150 años para aquí y y suma y sigue entonces aquí les quiero mostrar con los mismos restos con los mismos restos tres representaciones diferentes con los mismos restos esto es un pues otro otro homínido otro eslabón perdido exactamente pero lo que yo quiero que entiendan es con los mismos como cada artista esto tiene forma de un chimpancé esto pues un hombre barbudo y esto un gorila está clarísimo ¿no? entonces sin embargo son los mismos restos les tienen que vestir les tienen que dotar de una imagen más o menos homínida más o menos simiesca más o menos hombre bueno evidentemente muchos de los de los de los científicos expertos en antropología de la época dijeron lo obvio que ese fémur por las medidas que tenía etcétera era de un hombre vamos y además había aparecido 20 metros más para atrás pero Dua Mitocayo Eugenio Dua no podía desprenderse el fémur sino Súpitecántrupus en lugar de Erectus pues era el Erectus se venía abajo por lo tanto esto que parece un cuento de un cuento una narración es real lo puede ver cualquiera yo lo estoy sacando de de este opúsculo que se titula y el hombre se convirtió y el mono se convirtió en hombre la crítica del evolucionismo católico de Raúl de Guizamón es un buen resumen es un buen resumen algo más resumido está en el primer capítulo de este libro que no te la cuente algo más resumido pero si lo quiero un poquito más ampliado que es el original en este hombre bueno seguimos contando para 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 poner un ejemplo de lo que decía un antropólogo serio en aquella época les cito sus palabras a partir del cráneo es absolutamente imposible reconstruir las características de cabellos ojos nariz labios orejas cejas pliegues cutáneos expresión en suma es imposible reconstruir el aspecto de la cara no obstante tales fantasiosas reconstrucciones son de encontrar en prácticamente todo libro que trata de la evolución del hombre es altamente deseable que tales reconstrucciones sean abandonadas porque causan verdadero daño esto lo dijo un antropólogo serio en concreto en la revista american journal of physical anthropology de 1948 ni caso pues siguieron apareciendo etcétera etcétera bueno continuemos continuemos con nuestro piticampus erectus con el fémur a 20 metros de distancia y que muchos antropólogos decían que no que se fémur era de un hombre pero que Mitokayo Genuwa siguió insistiendo en que sí que sí que sí que sí vale un poco más en el año 1972 hago un paréntesis se anuncia el sensacional descubrimiento en australia de restos porque claro ese es un ejemplo de piticantropos pero aparece más piticantropos para el resto del mundo en excavaciones etcétera entonces uno de ellos aparece en australia y este piticantropos hermano del nuestro famoso el del fémur pues tenía la antigüedad de atención menos de 10.000 años es decir más recientes que los neandertales y contemporáneos nuestros ya vimos en un vídeo anterior que el neandertal la historia también curiosa que tiene son hombres hombres nuestros antepasados pues este piticantropos era más reciente lo cual es imposible para la teoría de la evolución claro lógicamente interesante lo que lo que este Raúl de Izamón dice aquí para que veáis todo el montaje y la falsedad de todas estas falsos fósiles ¿no? todo esto con la idea de como vemos de apartar a que el hombre desciende de Adán y Eva y que por lo tanto apartarnos de la de la creación cristiana que es en definitiva lo que lo que hay detrás de todo esto como este solo hallazgo el de 1972 refuta completamente la teoría darwinista de la evolución humana la comunidad académica como así también los campeones del libre pensamiento ha mantenido un recatado y pudoroso silencio al respecto sobre este hallazgo ellos lo aquellas cosas que realmente no les no van a favor del del evolucionismo lo tiran a la basura no lo publican salvo algún valiente que efectivamente se arriesga a publicarlo y que le saquen de sus de sus sitios académicos o estás con nosotros o te desterramos en el año volvemos para atrás en el año 1907 un zoologo de prestigio de Múnich el profesor Emil Selenka junto a su mujer él murió poco después y se encargó de este de esta expedición a su mujer fueron al mismo sitio donde había ido Mitocayo y Eugenio de Oua a Java el hombre de Java acordaros y que encontraron allí en 1907 pues encontraron bueno a todo esto con la expedición de los 17 mejores especialistas del momento de esa época de Alemania Alemania era pues tiene bastante auspiciada por la Academia de las Ciencias de Berlín nada más y nada menos Leo esta expedición marcó todo un hito en la historia de la paleontropología pues fue la primera en realizar un enfoque multidisciplinario del tema y la minuciosidad y la honestidad científica típicamente alemanas con que se realizó constituyen algo nunca igualado en la historia de la antropología o sea no se trata de cualquier expedición se trata de una expedición con 17 científicos de categoría alemana Academia de Berlín o sea en fin como Dios manda ¿no? pues bien aunque durante esta exploración se removieron más de 10.000 metros cúbicos que es remover tierra ¿eh? no salió absolutamente ningún resto de pitecantropo justo donde había excavado nuestro amigo Eugenio Dubois pero lo más importante y esto es lo que no figura jamás en ningún libro de antropología esto es lo triste es que lo que sí salió fue un diente humano conocido como el fósil Sondé más antiguo que el pitecántropo lo cual naturalmente tira una vez más por el suelo cualquier pretensión de hacer del pitecántropo un antepasado del hombre el antepasado del hombre no puede ser más moderno que el propio hombre está claro si se halla esta expedición halló un diente humano el fósil Sondé de 10.000 metros de más antiguo más antiguo que que el pitecántropo y el pitecántropo se supone que tendría que ser más antiguo que el hombre algo falla ahí dice Raúl Leguizamón que esta expedición ha sido borrada de los libros de antropología y si dice se da cuenta el lector porque esta expedición alemana de la Academia de Berlín con 17 de los mejores especialistas multidisciplinares que encontraron esto ha sido borrada o sea los evolucionistas lo que no les interesa lo tiran lo que no cumplen los hechos científicos que no cumplen sus previas ideas preconcebidas según su ideología pseudo-religiosa pues lo tiran al cubro de la basura no y por supuesto por otra parte amplifican etc con fotografías museos de cera etc etc que todos cuando éramos niños hemos visto los museos de cera pues lo que se supone que eran nuestros antepasados mentira seguimos con nuestro amigo Eugenio Mitocayo Eugenio de Guad el descubridor del Pitecantrupus Erectus con el fémur este que le hacía falta como agua de mayo para porque si no el pobre solo tenía un trozo de cráneo y tres mandíbulas aquí va cómo iba a levantar a hacer Erectus un trozo de cráneo y tres mandíbulas bueno termina este interesantísimo artículo que os recomiendo que lo leáis diciendo lo siguiente Edouard descubridor del Pitecantropo encontró también en las cercanías del lugar bueno esto se supo años después años después había encontrado en las cercanías del lugar del hallazgo y la misma capa geológica o sea la misma la misma edad dos cráneos cráneos enteros perfectamente humanos que ocultó cuidadosamente durante la friolera de 30 años o sea él cuando fue Mito Cayo cuando fue a hacer la expedición encontró no solamente estos huesecillos esos tres muelas y el trozo de cráneo sino y el fémur a 20 metros que todo eso lo unió y hace el Pitecantropo milagrosamente en contra de opiniones de otros serios antropólogos había encontrado dos cráneos enteros humanos en la misma capa geológica y no lo reveló hasta 30 años después en 1922 ¿por qué lo reveló? porque un hallazgo semejante estaba a punto de salir entonces le iba a dejar mal ese ocultamiento es un acto de grave deshonestidad científica por parte de Watt y los y los los cráneos humanos hacen insostenible la interpretación de que el Pitecantropo como antepasado del hombre moderno sin embargo insisto seguro que se siguen mirando en 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 libros de texto de todas formas termina el artículo el propio Dubois a partir de 1935 moriría en 1940 sostuvo que su supuesto hombre de Java no era más que un gibón de gran tamaño un mono en fin en el siguiente vídeo hablaré del hombre de Pekín que está muy unido al hombre de Java pero lo que quiero dejar claro en este vídeo es una vez más empezamos con el hombre de Nard del Tal y ahora con el hombre de Java la cantidad de mentiras falsedades medias verdades medias mentiras mentiras enteras que necesita el evolucionismo para hacernos creer porque es una creencia falsa pero una creencia que el hombre desciende del mono seguiremos en el próximo vídeo pues pues con esta historia que es digna de una novela si no fuera tan triste y si no hubiera conseguido resultados tan catastróficos como enseñar en las escuelas a los niños jóvenes etc pues falsedades seguiremos seguiremos el próximo vídeo con el otro famosísimo eslabón perdido que se llama el hombre de Pekín y el nombre en latín este palabrotas que utilizan los antropólogos Sinantropus Pekinesis hombre de Pekín que también se las trae ya lo veremos si os ha gustado el vídeo pues darle a me gusta compartirlo etc y nada más que Dios os bendiga ¡Gracias!